Lo que en estos días meditamos en el interior sucedió un día en la historia donde el Salvador del mundo se hizo presente de la forma más patente. Hemos venido a hacer una experiencia espiritual que culmina en estos días con el trido sacro. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Dios manda su mensaje de amor Te daré cuanto puedo dar Solo sé cantar y para ti es mi canto Y mi voz junto a las demás Que en la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás Que salvo a un mirante al sendero Brillar como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos estamos tratando Siempre habrá lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren serio Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países Si ustedes piensan uno en nuestro esfuerzo Imagínense Cantaré, cantarás, cantarás, cantarás al final que es entero, brillarás como un sol que ilumina el mundo entero, brillarás como un sol que ilumina el mundo entero. Que ninguno permanezca ajeno. ¡Gracias!